Hacemos público nuestro compromiso que tenemos con la ciudadanía para regresar en lo inmediato, en cuanto se dé los medios y los mecanismos para regresar a nuestras labores. De igual manera, para reiterar nuestro compromiso con el gobierno del Estado, siendo trabajadores de este mismo, para regresar en lo pronto a nuestras labores, siempre y cuando se den los mecanismos necesarios para poder reincorporar a nuestras funciones.